En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Es tan hipnotizante, podrá ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado a venas diferentes Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Check me, que 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 es me, me infectas el veneno, me elevas hasta el cielo Check me, check me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un ángel, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrestal Es trascendental que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella puja Hey, camino sobre ondas, que en el espacio me hace amar Quieren me tengo, ¿qué que es solo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!